Saludos, saludos mis amigos, bienvenidos una vez más a los pronósticos deportivos de Meridiano Deportivo TV con un servidor y amigo John Aquino, hoy domingo. Señores, ayer, ayer quedamos cojo en los pronósticos, pero siempre hay un mejor día para iniciar a todo vapor, recibir la luz del sol e ir por tres buenos pronósticos, como es el día de hoy domingo. Para cerrar esta semana, vamos a cerrar esta semana con tres buenos pronósticos. Un saludo a José Urdaneta, gracias por estar ahí apoyando a José, a Mauri José Serga, Renda Roberto con nosotros, Ángel Cortés desde Ecuador, también está con nosotros Ender Ranger, un saludo a Ender Ranger, también Andrés Curi, Edwin Briseño, Raúl Sánchez, Jorge Ferreira, y con nosotros, como siempre, Sofía Paz, un verdadero placer que estén ahí con nosotros comentando, por favor, sigan comentando nuestro contenido, vamos a mantener esa interacción entre nosotros, darle me gusta, por supuesto, compartir el video, y si no estás suscrito, si no estás suscrito en el canal, suscribirse acá debajo, que precisamente nos apoya con eso, nos ayuda bastante. Como le dije anteriormente, ayer quedamos cojo, quedamos cojo con los marineros de Cigarville, y el equipo de Texas a más, solo los Cops a más cruzaron al final en extraín, y los tres equipos, por cierto, se fueron a entradas extras, cosa poco usual, los tres se fueron a entradas extras ayer, tres partidos difíciles, los tres se fueron bien cerrados, y cada uno de ellos terminó por una sola vuelta. Así es el béisbol, en el béisbol hay que ir con todo, hay que buscar la mejor forma como lo vamos a hacer hoy. Hoy vamos a analizar tres, y vamos a iniciar precisamente con el partido en que los rojos de Cincinnati enfrentan a los piratas de Pizzo, ya ayer el equipo de los rojos lograron sacar mejor parte, hoy llevan a Mike Miller, un zurdo de 1 y 10, dado mal Miller en esta campaña, y además de eso, 6.31 de efectividad, le dan bastante, con 10.61 hits por cada nueve episodios lanzados, más hits que entradas lanzadas, en las últimas entradas, en los últimos partidos ha sido peor, 11.49 hits por cada nueve episodios, mucho más hits que entradas, 6.39 de efectividad, 0 y 3, 0 victorias y 3 derrotas en esos últimos tres partidos, y además de eso, en un partido diurno como el de hoy, los partidos diurnos, los partidos de día, le dan muy duro, muy duro, de verdad que lo golpean, vamos a seguir ese partidito para ver cuántos palos, los piratas en Pizzo y Paz se acomodarán a darle hoy a Miller, 7.27 de efectividad de día, y en la ruta 6.23, no encuentra manera, Miller, no tiene rumbo Mike Miller, precisamente en esta campaña, los piratas van a tratar de buscarle una brújula, pero con sentido contrario, ha salido palos y palos, por los piratas, hoy va Zach Thompson, Zach Thompson no ha sido tampoco un buen pitcher, 3 y 9, 5.51 de efectividad, un poquito mejor que Miller, eso sí, en las últimas tres salidas, es muy parecido a Mike Miller, pero el kill de los piratas, en su hogar, tiene 4.56 de día, perdón, y en su hogar 5.88, son dos pitchers débiles, que deben recibir palos, ambos, deben recibir palos, pero yo me voy a acomodar en el piense para los dueños del hogar, ya que ayer recibieron ellos su funda, su tanda, y hoy precisamente deben de darle a los rojos de Cincinnati tempranito, tempranito, es un partido que luce, a simple vista, a más anotaciones, a más vueltas, pero yo me inclino por los dueños del hogar, ya que Thompson es mucho mejor pitcher que Miller en la campaña, y debe sacar la mejor parte de la ofensiva de los piratas, una ofensiva de Cincinnati, que recuerden, le han extraído a grandes jugadores, como Suárez, Fann, varios jugadores se fueron del equipo de los rojos de Cincinnati, y hoy deben de sufrir esa baja frente a los piratas de piso, me gustan los piratas a ganar ese partido. Otro partido, este es más temprano aún, los Whites of de Chicago se enfrentan a los indios de Cleveland, a los Guardians de Cleveland, rivales divisionales, dos equipos que están bailando una salsa bien pegada, 62-59 para los soft, 64-56 para el equipo de los Cleveland Guardians. El equipo de los soft lleva a su mejor lanzador de la campaña, Dylan Sixx, 2.09 de efectividad, 2.65 en esta campaña, va profundo, 5 y 2 tercios de entradas por cada presentación, precisamente el señor Sixx en las últimas tres salidas, ha estado fenomenal, 5.82 hits por cada nueve episodios, casi el doble de episodios que hits permitidos, muy, muy, muy bien ha estado el señor Sixx, por cierto, de día, es imbateable, no hay quien le descifre los picheos a Dylan Sixx, 1.24 de efectividad, y en la ruta 1.34 se crece, hoy va en la ruta y va de día, frente a un lanzador llamado Arun Sival, Arun Sival que en años anteriores fue un lanzador decente, pero en esta campaña tiene 2 y 5 con 5.63 de efectividad, ha interesado el timón en las últimas tres, con 6.55 hits por cada nueve episodios y 2.45 de efectividad, pero en casa, en casa 4.09, le golpean y le pisan el home, peor de día, de día parece que la pelota no tiene secretos, para el señor Sival, 6.64 de efectividad, pero tomando en cuenta, me repuesto claramente por el equipo de los White Sox, pero tomando en cuenta, de que el relevo de Cleveland, un poquito más responsable que el de los Sox, la ofensiva de los Sox, tampoco que ha estado muy fluida, me voy a inclinar por los White Sox, pero en la mitad del partido, los White Sox en H, y Moneyline, H Moneyline, los White Sox a la mitad, pero sin dar media vuelta, simplemente a ganarlo, Moneyline, si quedó encima, bueno pues ganó, si quedó empate, bueno pues empatamos nosotros, me gusta White Sox en H, al Moneyline, o a la mitad, Moneyline, así es, ahí está White Sox, y otro partidito que vamos a analizar hoy, ese es de los Cardinals de San Luis, y el equipo de los Diamantinas de Arizona, los Diamondbacks de Arizona, ayer San Luis se volvió loco dando palos, incluso Pujols, se fue de 4-4, con dos honrones, ya llegó a 691, el longevo jugador, es el tercero ya con un cuadrangular, en el equipo de San Luis, esta campaña es un lado detrás de Paul Goldsmith, y no la han arenado, está fuerte Pujols, con seis honrones, en un mes, muy bien por él, hoy lleva a José Quintana, el equipo de San Luis, un zurdo muy bueno, estaba con los Piratas, 4 y 5, 8.40 hits por cada nueve episodios, eso es muy bueno, 3.38 de efectividad, pero también, en las últimas tres salidas, ha estado bien, bien de bien, José Quintana, José Quintana debe llevar un partido, cerrado, sin lugar a equipo, con la ruta no le va bien, en 4.93, aunque de día, 3.83, eso es una efectividad buena de día, pero en la ruta, no, no ha sido bueno, estar enfrentando a Merrick Kelly, este Merrick Kelly, si es un cuchillo, es un azote, tiene 10 y 5 con un equipo malo, 10 y 5 con un equipo débil, y además de eso, 2.81 de efectividad, embatiable, 7.36 por cada episodio, cada nueve episodios, ha mantenido esa constante, ha sido prácticamente igual, en los últimos partidos, 2.37 de efectividad, y también permitiendo 7.11, por cada nueve entradas lanzadas, que pasa con Kelly, que en su casa, tiene 3.06 de efectividad, mucho mejor, que la ruta de Quintana, ha sido muy bueno, en el Chase Field, y ha mantenido la constancia, como buen lanzador, en el Chase, y de día, 2.41 de efectividad, acá, a simple vista, nos gustaría, un buen partido, nueva vez, de Merrick Kelly, a tirar un buen partido, pero, su relevo, no ha sido de los mejores, 4.27, y el de San Luis, 3.76, podría llevar, José Quintana, un partido cerrado, Merrick Kelly, un partido cerrado, y al final, el relevo, que fue bien, bien trabajado ayer, recuerden que San Luis, le dio, le dio, le dio a ese relevo, un relevo ya cansado, y que puede descifrárselo, otra vez, pero, podría navegar, 6, 7 entradas, muy bien Merrick Kelly, deteniendo, a esos bates, los patis rojos, de los pájaros rojos, de San Luis, los Cardinals, y en ese partido, yo me voy a inclinar, al equipo de Arizona, tomando media carrera, en la mitad, Arizona, en la mitad del partido, tomando la media carrera, porque sale ligeramente, hembra, sale ligeramente, desfavorecido, con 13, a su favor, yo me voy a inclinar, por los Diamondback, de Arizona, Merrick Kelly, en la mitad, tomando media carrera, tomando 0.5 carrera, y ahí están los tres, que vamos a analizar hoy, Arizona, debe de batallar, en los primeros episodios, con este, José Quintana, pero al final, podría, inclinarse la balanza, a cualquier lado, ahora, si Merrick Kelly, se va, a lo profundo, a lo profundo, lanzando, entonces, si podría Arizona, tener, la oportunidad, pero si le deja, la oportunidad, del relevo, nada de nada, que buscar, para el equipo, los Diamondback, hoy, con unos Cardinals, que están encendidos, entonces, los tres del día de hoy, para cerrar la semana, al 100%, nos fuimos, con los Diamondback, de Arizona, en la mitad, tomando la media carrera, los Wisehows, de Chicago, en la mitad, Moneyline, sin tomar, y sin dar carrera, y el equipo, los Piratas, de Pittsburgh, a llevarse su partido, en el principal, ahí están los tres, del día de hoy, para salir, airoso, señores, el verdadero placer, pasen un excelente, domingo, domingo tranquilo, mañana, Dios mediante, estaremos con ustedes, esperemos, que ustedes, estén con nosotros también, no se olviden, de comentar, de sugerir, cualquier, tipo de, de cosa, que usted, considere, y además de eso, darle me gusta, al video, al video, para estar siempre, con nosotros, para John Aquino, un placer, inmenso, compartir, informaciones, con todos ustedes, informaciones, que vamos a ir, agrandando, como dije anteriormente, como dije en los videos, anteriores, vamos a ir, expandiendo, y mucho más, cuando, las ligas, distintas, inicien, su recorrido, en el mejor, deporte, norteamericano, señores, verdadero placer, es el emperes, todo el día, bye, bye,